Reproducerme un archivo de audio, para yo comprobar que me sale por cualquiera que sea. ¿Cualquier archivo lo hago ahora? Sí, sí. Mira, mira, que yo si tanto mismo ha faltado. Sí. ¿Pero reproducerme un archivo de audio? Pues yo, vale, vale. He chocado por rota las puertas. ¿Dónde está? A ver, que estamos aquí. Vamos a comprobar los archivos de audio de las salas. A ver si no nos matamos, hija mía. Vamos a comprobar los archivos de audio, guapa. A ver. Sí, las diez sillas, la Coca-Cola, la tabla está para allí, ¿no? Ay, eso. Vete me llenando ya los vasitos de Coca-Cola, por. Vale, te comprobo un archivo. No, todos a la vez. Que estén más o menos todos al mismo nivel. Y vamos. Sí, échalo así poquito a poquito, porque si no, ya ves tú. Bueno, nada, tú eso, como tú veas, hasta que se llenen los vasos. A ver, hija mía, como estamos aquí, en el hogar del pensionista, en el hogar del pensionista, estamos en el berrón. Hogar del pensionista se llama, ¿verdad? Y mira, la música tendría que estar más alta, porque no se oye nada, yo no oigo nada, ¿eh? No se puede subir más. Ah, sí, ah, vale, ah, vale, 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 vale. Ah, vale, 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 estupendo. Entonces, esto, esto lo apago, ¿esto qué es? A lo de la hecha, vale. Voy a apagarlo ya, entonces, ¿vale? Entonces, empezamos ya cuando, cuando, cuando me diga. Oye, espera, 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 eso, eso, espérate que me estás llenando los verritos. Ahora, ahora vengo, dime. ¿Se van, qué? Eh, sí, déjalos así, encima de la mesa. Ahora vengo, ¿eh? No me puse nada. Estábamos comprobando las carpetas de música, para que no me pego un hostiazo con la peluca, guapa. Estamos aquí atravesando pasillos, esto parece un pasillo interminable. Ah, ya estamos aquí, en el camerino, guapa. Este ya, por lo menos, es un poquito más grande que el último. Bueno, pues con esto ahora ya, dentro de un segundo, ya, con ustedes, el show de Amanda Winston, aquí, en el hogar del pensionista. Estamos a 6 de diciembre del 2016. 6 de diciembre del 2016, Amanda Winston, en el hogar del pensionista, de Artuti Boy, a ver qué tal sabe el show. Voy a dejar la cámara colocada, para que ustedes comprueben, a ver qué tal sabe el show. Muchísimas gracias por haberme acompañado, y que disfruten del espectáculo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué tal están, señoras y señores? Ay, madre mía, cuánta gente hay aquí, ya no me sabe encontrarme con tantísima gente, ¿eh? Muy buenas noches, señoras y señores, hola, buenas. Hola. ¿Qué tal están bien? Vale, vale, este paro tan tieso, guapo, qué miedo. Voy a ponerlas en control, porque, hija, una que no se tierra, ¿eh? Que se va tremendo la cosa. Bueno, pues bienvenidos a mí en este lugar que se llama hogar del pensionista, ¿eh? ¡Hija mía, hijo mía, que les estoy sacando! Sáqueme las piernas, ¿eh? Que están recientes, ya. No he tocado las piernas, guapo. Así, sáqueme las piernas, como va a hacer. Que se me vea muy bien, guapo. Que las pico son mías, las retenidas, ¿eh? Que también le ha costado un peso y su etiqueta. O sea, que hacía muchas ganas de estar en el vestido, ya, guapo. Y llegar el super calor, ¿eh? Con permiso de todo que ustedes, ¿eh? Porque, bueno, yo... Vamos a ver, yo tengo dos de blanquitas y tal, pero... Y le dije que yo tengo una ropa más fresquita, ¿eh? Bueno, pues eso. Aquí estamos en celebración, ¿eh? Estamos en 6 de diciembre. Viendo las compras, dicho, tío. Como sueldo. 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 ¿Por qué? Fue una Mallorca y me parece que yo. Tengo muchas pinturas por las piernas. Te metes, te empiezas a cantar, deja. Ayuda, no te vas a pedir el que el hay por el 6, ¿eh? ¡Oye, quédate por el chiquito en el que me casaba! Vale, pues bueno, son en las picas que se me salió. Eso lo estabas diciendo. ¿Qué tal, Goyal Podlo? ¿Qué tal estás? ¡Aaah, ya veo! Pues eso es que ya ni veo, guapa. Yo estoy aquí, estoy incisitamente. Tengo unos problemas de morir. Tengo problemas de discap, tengo problemas de todo, guapa. Con estos años que parece que tengo poco, tengo, tengo que hacer desastres. No va a ser claro, con tanta ropa, no se me nota. Y con tanto maquillaje, pues eso, las celebraciones son tremendas, guapa. Porque nunca se sabe cómo va a terminar la cosa, se sabe cómo empieza. Se sabe cómo entramos aquí, entramos vírgenes, entramos todas y salimos mártires, guapa. En vez de salir de la mañana salimos mártires, porque guapa, las hombres y las mujeres, las relaciones entre ellas son tremendas, guapa. Eso, bien, a ver si está aquí está un día, fijaos, bien, muy genial. Otra vez, muy bien, también está otra. Marijo, venga, mestaña, venga, mestaña, pensadlo para afuera, hija mía. Así, alejamos. Pues eso, esta celebración es tremendo, como estamos. Atrás de la boca, ahora no las se temen los ojos, eh. Bueno, pues eso, esto era tremendo, como una mujer que iba por la habitación, guapa, por la mañana, recién levantada, se coja al marido. Y se le queda así de frente, tirándole y dice, oye, cariño, a ver si el día de nuestro aniversario se le va a dar a cabo que vaya de cero. Aquí en cuatro segundos, y es el posible de color azul. Y ahora vamos a ver, sí, 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 y llega el día de nuestro aniversario y trae una báscula de color azul. ¿Veis? Trementa, 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 rosa. ¿Veis? Y es lenta, como lo vamos a ver, que se encuentra la de pobre partido por la mañana en la que estrosos, los pasos, los pasos y los pasos son tremendos. Y coge le curie cariño. Vengo dos noticias que antes, una buena y otra mala. La buena se ha dejado las drogas, las malas que no se toquen. Está la tremenda, el texto de los patrimonios es tremendo, guapa. y se encuentra con otra vaca de frente, y dice, Mari, ¿qué pasa? y dice, el móvil, la poda de mi hijo y dice, cabello, mejor que te volves así de esta manera y es que estoy preparando la vaca montada para la tarta y dice, mira, la vaca era tremenda guapa pensaba que las tartas no hubiese hacían así a ver esas palmas, que oigan, a ver esas palmas start spreading to peace I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York It's a part of our shoes I love each string Right through the query highway In all the art I want to wake up In a scene that never sticks I'm the king of the hood Top of the heads A ver esas palmas In little timbre I'm ready, I'm ready I'm ready to run The heroine In all the lio If I can Make it there, I'm gonna make it Anywhere it's up to you New Yard, New Yard New Yard, New Yard I wouldn't wake up In the city, I'd never sleep I've found the king of the hills Top of the hills King of the hills And top of the hills Let it down, New York I won't take away I'm gonna make a brand new style of it It's called New York I'm gonna make it Make it there, I'm gonna make it It's up to you New York 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué es lo que nos espera! Estamos en una época, así como... ...mireña, que yo estoy negra yo estoy fatal niña, niña, niña me toma una, pero lo he hecho por fuera pero el potente no el potente estoy un poco por rebelita estoy un poco por rebelita no sé qué pasa pero rebelía de otro tipo es una cosa muy extraña muy extraña como Barra Reyes que voy de H&M que voy de H&M que voy de H&M de chino y de... y esas cosas porque claro, hija mía, estamos en una copa de crisis y todo está hecho una mierda y tú sabes lo que le dijo una nalga a otra nalga que le dijo una nalga a otra nalga no lo sabes ¿Se puede saber qué mierda pasar de nosotras? Pues eso es lo que le dijo porque estaba la cosa muy mal y como lo había visto y estaba de frente con su hijo se tocó un médico y el señor que fue al doctor y confió y le dijo oiga doctor, doctor, ¿qué me puedo poner para los quites amarillos? y vamos y vamos, ponemos una copa de barro y me dijo que soy el médico de cabecera y me dijo que tiene una pregunta de todo doctor de verdad se está teniendo en la memoria le dijo me dijo que me puso la memoria me dijo que aquí me puso la memoria no sé si me puso la memoria porque se me olvidó una mujer de la mano y coge de la mano por la calle y de repente viene de lejos uno y dice qué tal bien bien oye qué tal tus problemas de memoria y dijo él bien bien y te juro y dice la mujer 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 y nos va a parar de la mano y de los dos nos va a parar de nada vamos bueno, nos vemos yo soy una mujer aunque no lo cabe mucho ardiente sí, a menos lo parece a menos estoy ardiente esta ardiente a menos como se dice mujer ardiente y vasco el hijo de churria y te rebajas en vasco toquiste a ternoski alman, lo que escollo con la moto de plátano y famía pues eso y como se dice y que le dice un jaguar a otro jaguar guaga jaguar jiru pues eso y que le dejo una botella a otra botella como se dice tengo recepción de rinki pues eso chiche ahora chiche quiero chichirar rinche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!